Ok, no estaba grabando la clase. Ok, entonces yo lo comentaba a ustedes, ¿verdad? Voy a compartirlo. Estamos viendo lo del dictado. Ok, estamos viendo lo del dictado, que era con control H. Poníamos control H. Perdón, window más H. Y ahí nos empieza. Mire que a veces no escribe bien. Yo tengo aquí, creo que es porque está sin interferencia. Pero esto ya lo habíamos explicado ayer. Lo que sí es que les voy a explicar la otra herramienta que existe. Más adelante se la voy a explicar. Que también viene siendo casi parecida. Creo que está, pero ya lo voy a explicar. Ok, quería enseñarles otras opciones de Word antes de que nosotros empecemos a trabajar con Word. Primero, yo lo que quiero que ustedes manejen es cómo hacer que el Word tenga preferencias establecidas. Como por ejemplo, si ustedes van a ver ahorita su Word, cuando ustedes van a la disposición y ven el tamaño, les dice que está en A4. ¿Me pueden confirmar que está en A4? Está en A4. Todo, ¿verdad? Me imagino que todos están ahí. Ok. Pero recuerden ustedes que A4 no es el tamaño que nosotros utilizamos por defecto aquí en Honduras. El A4 es el que se utiliza en Estados Unidos. ¿Qué tamaño usamos nosotros aquí en Honduras? Carta. Es el carta. Estamos en carta. Correcto. Entonces, cada vez que usted abre un documento en Word, voy a cerrarlo, voy a volverlo a abrir siempre. Me lo va a abrir en A4. ¿Verdad? Bueno, es que ya lo tengo configurado, pero usted se lo va a abrir en A4. Solo que yo ya lo tengo configurado para que me lo abren en carta. Usted siempre que lo abra, lo va a abrir en A4. Entonces, cuando usted va a imprimir, a la hora de imprimir, las cosas no le... A veces las páginas, los márgenes no son iguales. Porque uno no se acuerda de cambiarle a carta, sino que lo dejen en A4. Y otra cosa que suele suceder es que, por ejemplo, digamos que usted hizo un informe de unas 50 páginas. Y hasta que hizo las 50 páginas, se acordó que el informe tiene que ser en carta, no en A4. Entonces, viene usted y lo cambia. Y todo lo que usted había hecho, se trastoca. Si usted había hecho tablas, cuadro, gráfico y todo eso, se le van a descomponer y tiene que arreglar página por página. No sé si a alguno ya les ha pasado eso. Porque a mí sí me ha pasado. ¿A más de alguno le ha pasado que por configurar el tamaño de página tiene que reestructurar todo otra vez? Sí, Liz. Ok, van. Ya, sí. Sí. Dígame. Por el interlineado también. También por el interlineado es correcto. Pero usted fíjese, todo esto, lo que es el interlineado, lo que es el tamaño de la página, lo que es la orientación de la página, los márgenes, todo esto, ustedes tienen que, lo pueden dejar como ustedes lo quieran dejar configurado para que cada vez que lo abran, se abra de esa manera. Entonces, esto se llama poner por defecto las preferencias. O sí, poner preferencias por defecto. Pero, miren, en cada una de las opciones que tenemos acá arriba, en cada una de las pestañas o de las cintas de opciones, aparecen varias opciones, varios cuadros. Miren, aquí este cuadro se llama portapapeles y me abarca todas estas opciones. Este cuadro se llama fuentes y me abarca todo lo de las fuentes. Este cuadro se llama párrafo y me abarca todo lo de los párrafos. Y así sucesivamente. Pero si ustedes se fijan, hay una flechita que indica hacia abajo en cada cuadro. Esto quiere decir que hay más opciones. O sea, que si yo le doy aquí, me aparecen más opciones. Si yo le doy aquí, me aparecen más opciones que no me aparecen ahí. Si yo le doy aquí en párrafo, me aparecen otras opciones que no me aparecen aquí. ¿Verdad? Ok. Ahora, donde nos importa arreglar, dejar las cosas predeterminadas, son en disposición. Por ejemplo, supongamos que ustedes lo tienen así en A4. Miren que cambia el tamaño. Si ustedes se fijan, A4 es de 8.2 pulgadas de ancho y tiene 11.7 pulgadas de alto. Y la carta es de 8.5 de ancho por 11 de alto. O sea, es más largo el A4. Es más largo. Y un poquito, pero un poquito más ancho. Así es el A4. Ahora, el oficio, lo único que cambia es que es más largo, igual que legal, cambia a que es más largo. Uno es de 12.4 pulgadas y el otro es de 14 pulgadas. Y así hay otros tipos de, si usted quiere escribir en un sobre, mire que también hay tamaño A6, media carta, tabloide, A3, etc. Son tamaños que se utilizan bastante en Estados Unidos, porque este software fue hecho en Estados Unidos. Entonces, aunque yo lo cambio a carta, cada vez que yo le doy, lo guardo, me salgo y vuelvo a entrar, siempre el tamaño va a estar en A4. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, primero nos vamos a esta opción. Aquí en más opciones. Ok, en las flechitas de configurar páginas, yo me voy a más opciones. Y aquí yo le puedo dar, primero elegir los márgenes, ¿verdad? Aquí en las páginas, si yo quiero márgenes simétricos, etc. Pero lo que me interesa a mí aquí es, en papel, ponerlo en carta. Ustedes lo tienen así en A4. Elijan carta, que se lo aplique a todo el documento y le da establecer como predeterminado. De manera, y le da que sí. De manera que ahora cada vez que usted cierre Word y lo abra, le va a aparecer de manera predeterminada en carta. O sea, usted ya no se preocupa por estarle cambiando. Ahora, me decían el interlineado. En el interlineado nos vamos a... Aquí creo que... Permítanme. Aquí en opciones del interlineado, que sí es ahí mismo, siempre es ahí mismo. Ok, se van aquí. Si usted quiere también que la alineación... Miren, por defecto está en la alineada a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Voy a copiar un texto de... Voy a copiar un texto de internet para que ustedes vean. Ok. Esto es... Lo que pasa es que ahí no se ve muy bien. Si ustedes se fijan, aquí no está alineado a la derecha. Solo está alineado a la izquierda. Cuando nosotros hacemos un trabajo profesional, tiene que estar así. Alineado en ambos lados. Entonces, eso lo podemos dejar también por defecto. Los micrófonos, por favor, apáguenlos. Eso lo podemos dejar por defecto. De manera que la alineación esté justificado. Justificado quiere decir en ambos lados. Eso quiere decir justificado. El interlineado, si usted lo quiere, sencillo, a 1.5 líneas o doble espacio. También lo puede dejar. Aquí, sencillo es el normal, pero lo puede poner 1.5. Los que se utilizan en los informes, depende de qué informe va a ser, ¿verdad? Se utiliza 1.5 o 2 o doble espacio. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en doble espacio. Y le voy a dar a aceptar. Mire, automáticamente me lo dejo así, pero igual voy a cerrarlo. Voy a abrir una página nueva de Microsoft Word. Y si ustedes se fijan, yo voy a escribir ahora cualquier cosa. Esto es lo que yo escriba. Ah, perdón. No le di, creo que no le di establecer como predeterminado. Ok, me voy a doble espacio. Justificado y le doy establecer como predeterminado. Le doy a todos los documentos y le doy a aceptar. Ok, voy a cerrarlo. Lo vuelvo a abrir. Y ahora sí. Y ahora le doy, miren, cada vez que yo escribo, el interminado está a doble espacio. Y no tengo que estar yo cambiándolo a cada rato, sino que pues ya viene preestablecido desde que usted abre el guard. Todo eso lo puede preestablecer. Igual está en Calibri 11. Usted puede preestablecer la que se escriba en número 12 en Arial, por ejemplo. Es la letra según la norma APA. Que de eso se va a tratar la tarea que vamos a ver. Ok, Arial, número 12. Y le da establecer como predeterminado a todo el documento. Igual lo cerramos y lo verificamos. Y ahora cada vez que yo abra Word, va a estar en un número... Este es el número 12. Este es el número 12 y está en doble espacio y está justificado. Mire, ya le sale Arial, número 12. Usted ya lo deja preestablecido. También usted puede preestablecer si lo quiere las negritas, aunque eso no se utiliza, ¿verdad? El color, si quiere un color de letra, también lo puede preestablecer. O sea, usted elige el color que quiera y lo preestablece. Así es en sí. Y al preestablecerlo, pues así le va a aparecer cada vez que usted inicie Word. Solo aquí que... Por ejemplo, yo no puedo... No hay opción para preestablecerlo. Aquí en estilos. No hay opción para preestablecerlos. Entonces, bueno, esta opción tienen que manejarla bien porque esto les va a ahorrar tiempo a la hora de hacer informes, de hacer presentaciones, de hacer algún trabajo. Yo, por lo general, bueno, yo trabajo siempre... A mí me gusta ya cómo viene por defecto, ¿verdad? Calibrí, número 11. Así. Bueno, yo aquí... Aquí lo puedo buscar. Aquí están todas las letras que yo he bajado, he descargado, que también ya les voy a enseñar cómo descargar fuentes. Fuentes. Calibrí, número 11. Aceptar. Y ahí está. Ahora, el doble espacio también que se lo dejé. Ahora aquí usted también puede configurarle los saltos de línea. La sangría. Tabulaciones. Todo eso se puede configurar y se puede dejar como preestablecido. Ahora, aquí en insertar, si usted se fija, no hay opción para más opciones. Entonces, en dibujar, estas fueron las opciones que ayer puse, que las voy a quitar porque esas opciones no las utilizo. Sería dibujar. Voy a quitar la que dice Byron. Voy a quitar ahorita, por ahora, no me sirve programador. Ok. Entonces, ustedes tienen insertar, tienen diseño. Tampoco hay más opciones en diseño. Solo aquí. Disposición, sí, ¿verdad? Aquí usted, si usted quiere, por ejemplo, que salga en horizontal toda la, siempre que usted lo encienda, pues que le salga en horizontal. Los márgenes que son bien importantes para cuando va a ser un informe, no sé, de algún informe de alguna tesis o alguna práctica, etc. El papel, pues ahí está el carta. Opciones de impresión. También usted, bueno, estas ya son las opciones, miren, que aparecían cuando le damos en archivo. Son las mismas opciones. Y aquí en disposición, si usted quiere que las páginas ya le aparezcan enumeradas, que hay un encabezado de pies y páginas, perdón, un encabezado y un pie de páginas, no sé, usted puede ponerlo, puede poner el encabezado ahí. También números de línea y también si quiere poner bordes, si usted quiere poner marcos en la página, también lo puede dejar preestablecido. O sea, todo eso se puede hacer. Igual aquí viene. Y bueno, ya esto, lo de referencias, esto ya vamos a explicarle bien cómo se utiliza. Que son las cosas que más me utiliza, más me, me, más me interesa que ustedes aprendan, que es revisar, vista, ayuda. Ok. Aquí en revisar. GVVVVVV. Ok. Esto es lo que quería explicarle. Nosotros podemos pasar de texto a voz y de voz a texto. Lo podemos escribir. Si yo escribí ahí, está mal escrito, ¿verdad? Pero podemos ponerle aquí. Seleccionamos y le damos. Hola, ¿cómo estás? Esto me quiere, me indica que le falta un acento a la A. Hola, ¿cómo estás? Que necesito una coma hola. Y que aquí necesita. Y así lo podemos probar. Hola, ¿cómo estás? Suena muy diferente a como lo tenía al inicio. A como lo tenía así. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces, esta opción, también, por ejemplo, digamos que ustedes tengan que estudiar algún texto sobre, no sé, un texto de algo que ustedes tengan que estudiar específicamente. Entonces, ustedes lo copian. Vamos a ver, es que esto está en PDF. No creo que me lo copié bien. Pero ustedes pueden copiarlo. Y, por ejemplo, ponerlo así. Perdón. Ponerlo a que se reproduzca. En general, debe presentar un informe profesional. Utilizando para ello las herramientas profesionales que Word pone a disposición y las cuales ya hemos visto en clases. Las normas APA deben ser completas, no solo para el uso de Microsoft Word. Debe llevar un encabezado todo el documento, con en la leyenda normas APA y su nombre. La portada no deberá llevar encabezado, tampoco el índice. En dicho encabezado pondrá una imagen suya. El orden es a elección de usted. Si usa imágenes y si vio algún vídeo sobre las normas APA deben ser también referenciados en la bibliografía y las mismas normas APA le dirán cómo hacer referencias a vídeos, imágenes e información de Internet, así como referencias de libros físicos. Valor de la actividad 20%. En esta actividad estaremos en... Ok, esa es una indicación que yo escribí. Entonces usted, cuando le toque leer algo, solo cópialo o si está en Word, pues solo lo selecciona y lo pone a que se lo lea. ¿Verdad? Y así usted no tiene que estar leyendo y leyendo y leyendo. De esta manera también nos ahorra el tiempo, nos hace más fácil la existencia, ¿verdad? Para que no estemos nosotros leyendo, no nos quememos la vista, sino que escuchemos. Si ustedes se fijan, pues cada vez las cosas se hacen más. Para que nos volvamos más a la gana, pero allá de nosotros nos volvemos más a la gana, ¿verdad? Pero estas cuestiones nos ayudan a hacer más rápidas las cosas. De una manera más rápida. ¿Verdad? Si ustedes se fijan, aquí hay un traductor. Este traductor. También lo podemos utilizar. Así como el traductor de Google. ¿Verdad? Y del español. Y lo va a traducir al que usted elige. Vamos a traducir a francés. ¿Ok? Aquí está. Viene, ya está traducido. ¿Ok? Si quiero traducirlo también a... Vamos a traducirlo a chino. Ahí está en chino, miren. Para que vean las instrucciones en chino. Ok, ahí está. Entonces también, si no lo sabían, el Word trae un traductor. ¿Verdad? Aquí escriben el chat. Primero, Tiene que decirme, María Priscila, creo que me está escribiendo. Tiene que ver qué Office tiene. No es el Windows, sino que el Office. Ayer le estuvimos viendo cómo ver la versión del Office, ¿verdad? Que la versión no la ve en archivo, en cuenta. Y aquí le dice qué Office tiene. Entonces, es lo que yo les decía. Hay unas versiones del Office que no traen algunas herramientas. No sé si la versión 2016 trae leer en voz alta. Si alguien que lo tiene me pueda decir, por favor. Yo lo tengo, Lik, y no sale. ¿No le sale la opción de leer en voz alta aquí en revisar? A mí tampoco, y tengo el 2013. Sí, el 2013 ya es muy difícil que le salga. Pero este que es el 2010, este que estoy utilizando yo es el 2019. Por eso es que les decía yo que algunas cosas cambian. Y por eso es bueno, mejor irse actualizando uno también, ¿verdad? Y si no, pues tenemos que limitarnos a lo que nos da el Office que nosotros tenemos. Mire, por ejemplo, si usted quiere saber cuántas palabras hay en un texto, lo selecciona y le da donde dice contar palabras. Y ahí le cuenta que hay 130 palabras, 774 caracteres con espacio. Hay un párrafo, hay 7 renglones. O sea, esto le sirve a uno bastante cuando usted quiere saber cuántas palabras hay en un texto. Esto está en la opción de revisar. Me metí ahí a revisar porque quería enseñarles así de manera general lo de leer. También usted puede poner, vamos a poner hola. Usted selecciona, se va a sinónimos. No hay sinónimos para hola, vamos a ver. ¿Qué tal? Ahora, para carro, carreta, vehículo. Aquí están varios sinónimos. Automóvil. Sí, aquí le aparece, mira. O sea, Word le tira las, y le tira también, le dice carruaje, coche, camión, vagón, auto, automóvil, turismo, utilitario, inteligencia. O sea, que uno puede buscar, digamos que usted está escribiendo algo y usted quiere buscar una palabra. Por ejemplo, usted quiere decir escribir suave, pero lo quiere escribir con otra palabra. Entonces busca con un sinónimo. Mira, está dócil, blando, manso, dulce, fino, tenue, terso, llano, sedoso, cariñoso. Estos ya son adjetivos. Ok, suavemente. Venga, usted ahí puede buscar como usted, como usted desee. Vamos a ver si me encuentro en el sinónimo. Ok. Estoy buscando meliflo. La palabra es meliflo. Así es verdad. Sí, estoy buscando el sinónimo de meliflo. Franco, sincero, ingenuo. Esto es un antónimo. Es que me encuentra, mire, me encuentra adjetivos antónimos. Palabras, ¿qué dice aquí? Vamos a ver. Palabras relacionadas. Ok, y así. Entonces existe esa opción, por si no la conocían, ¿verdad? Y bueno, la ortografía que ya viene, esta ya usted ya la sabe. Cuando usted escribe una palabra en mal, la escribe mal. Por ejemplo. Vamos a escribir otra palabra. Miren que aquí yo quiero escribir mal o banco. Pero, ¿por qué me la cambia? Ah, bueno, ahí sí ya me la puse. ¿Por qué me la cambia? A buena. Vamos a ver si alguien me puede decir. Porque cuando escribo banco. Ahí me la puso. Pero ahora que la puse ahí. Me la cambió con B labial. ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos ayer, verdad? Que era lo que seleccionábamos. Que si escribíamos banco con B labial, que me lo cambiara a banco con B dental. Perdón. Con B y con V. ¿Verdad? Eso es lo que estuvimos viendo ayer y antier. Por eso me lo cambió ahí. Entonces, bueno, vamos a ver banco. Ahí me la tira el error. Lo que pasa es que ahí no tiene ningún error, ninguna palabra. Pero aquí usted en ortografía, usted puede ir cambiando las palabras. Miren, usted escribe banco. Elige que así lo quiere cambiar. Y ya me lo cambio. Entonces, cuando usted escribe mucho texto y no quiere estar cambiando letra, palabra por palabra. Selecciona el texto y se va a ortografía y gramática. Y solo va cambiando palabras, las palabras. Por ejemplo, si usted escribe varias, muchas veces, escribió la palabra, un ejemplo, la palabra de análisis en acento, con una vez que la cambie, se le van a cambiar todas las veces. Entonces, bueno, eso quería que supieran ahí. Estas son las cosas que necesito que sepan antes de que empecemos a escribir. Ahora, hay una cosa. Aquí vamos a ver esta opción de aquí. Vamos a ver, vamos a ver esta opción. Bueno, antes de eso, yo quiero saber si tienen alguna duda para pasar a eso. Por favor, hagan todas las preguntas posibles que puedan. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Sí, con lo que no tengamos, por ejemplo, la opción de escribir por medio del micrófono, no vamos a tener ningún problema. No, no, si es que esas opciones yo se las muestro solo para que la conozcan, nada más. Para que la conozcan y si les voy a enseñar la otra manera, yo se las voy a enseñar. Entonces, no se preocupen que por lo menos conmigo no hay problema porque no vamos a hacer trabajo con eso. Yo se las enseñaba a ustedes para que ustedes hicieran las cosas más automáticas. Entonces, eso es lo único. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Ayer no dejó actividad, ¿verdad? No, no he dejado actividades todavía. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Ok, entonces, estaba buscando, permítame que se me olvidó ahora. Quiero mostrarles el, es que estoy buscando la otra opción para dictarlo. Solo denme un poco de chance. Ok. Ok. Aquí está. Miren. Aquí hay un reconocimiento debajo que voy a, voy a compartirlos porque recuerden que cuando yo estoy en Word y le doy en Windows más H me aparece esta, esta opción, ¿verdad? Pero hay otra opción por si no les aparece esta. Y ustedes se van aquí abajo al buscador o se van al panel de control. Y en el panel de control van a escribir o buscar reconocimiento de voz de Windows. Así ven, reconocimiento de voz de Windows. Aquí en el buscador. Y miren que cambia. Cambia este otro. Ok. Usted presiona el micrófono. Y aquí, ok. Presiona el micrófono. Y aquí tiene que empezar. Todo lo que yo estoy escribiendo, Word lo va a ir, perdón, todo lo que yo estoy hablando, Word lo va a ir escribiendo. Solo que lo que pueden observar es que quizás a veces haya un poco de retraso en este. Pero lo bueno aquí es que este tiene comandos. Que yo puedo utilizar de la siguiente manera. Borrar palabra. Mire, me borra la palabra. Borrar palabra. Borrar línea. No, borrar párrafo. Borrar párrafo. Si yo quiero borrarlo todo, por favor. Perdón, si yo quiero borrarlo todo, yo solo le digo borrar todo. Vamos a ver. Borrar todo. Borrar todo. Y ahí me lo borra todo. Es que hay un retraso. Entre lo que yo estoy hablando. ¿Verdad? Y, pero es otra opción para los que no tienen, los que no traen la opción de grabar, del que trae Word. Pueden utilizarlo con esto. Ir atrás. O retroceder. Retroceder. Retroceder letra. Retroceder palabra. Retroceder palabra. Retroceder palabra. Borrar palabra. Borrar letra. Borrar letra. Borrar letra. Y ahí va borrando. Entonces, esta sí tiene comandos. Existen esas dos opciones, ¿verdad? Está la opción de Windows más H, que es esta. Siento que esta opción es más ligera. Miren, yo escribo y va escribiendo al mismo tiempo que yo voy hablando. Pero igual no son tan precisas. O sea, solo nos ahorran el tiempo. Y la otra es, o se van al buscador y pueden reconocimiento de voz de Windows. Por ejemplo, borrar todo. Y ahí me lo borran, ¿eh? Entonces, bueno, ahí tenemos. Usted aquí puede, en el reconocimiento, por ejemplo, aquí. Ah, es que también esto le sirve no solo para Word, sino que usted, por ejemplo, puede dar, usted puede decir, botón de inicio. Y le va a abrir el botón de inicio a mí. Y puede buscar, por ejemplo. Mire, o sea, todo lo que voy hablando, me lo puede ir diciendo. O sea, me lo puede ir haciendo todo lo que voy diciendo. Pero me sirve específicamente también para Word. Entonces, ahí tenemos esas dos herramientas. Y yo les decía ayer que era mejor. Para mí es mejor, mucho mejor. Para mí es mucho mejor utilizar documentos de Google. Porque el dictado de voz es mejor aquí. Que el de propio Microsoft Word. Entonces, aquí está bien dictado por voz. Estos son los documentos de Google. Si usted se fija, aunque es en línea y aunque es en Internet. Todo lo que yo voy copiando. Me, perdón, lo que yo voy hablando, me lo va copiando en el momento. Y las palabras que me va copiando no difieren mucho de lo que yo voy hablando. Por lo tanto, no tengo que hacer mucho esfuerzo después para ordenar las palabras. Mira, me lo copio todo. Entonces, aquí usted puede elegir también si usted va a hablar en inglés, español, español de Honduras. Ahí está en español, latinoamérica, español de Honduras. Ahí elige usted el idioma. Y ahí usted puede mover el, 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 ahora vamos a ver. Porque es que a mí lo que me interesa son los comandos. Porque escribir con la voz. Ah, mire, ya está en inglés. O sea, usted puede decirle todo esto con la voz, pero en inglés. Si dice de delete a seca, se elimina la palabra que hay antes del cursor. Si dices el texto de una URL y dice insert link, el texto seleccionado se convierte en un hipervínculo. O sea, aquí también le dice como todas las palabras que usted va a, va a copiar. Copy. Vamos a ver, cut. Ah, pero que no estoy utilizando aquí. Copy. Paste. Me escuchó mal. Ahí fue que me escuchó mal. O yo producí mal, ¿verdad? Pero, pero bueno, la idea es esa. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿verdad? Bien. Y otra cosa que yo necesitaba enseñarles. Para la tarea que les voy a dejar. Porque me van a hacer una tarea. Es relacionada a las normas APA. Y, ¿qué vamos a hacer con las normas APA? ¿Ok? Bueno, primero, explicarles que Word puede ser un procesador de texto, donde ya sabemos que escribimos. Espérenme, voy a cambiar las opciones que tenía de esto. Y creo que también en el interlineado. Vamos a dejarlo así en múltiplo. Ok. Ya me tenía ahí. Entonces, primero, si ustedes van a hacer algún documento o algo, usted puede trabajarlo. Yo trabajo en el documento. Ok, normalmente. Y por último, yo pongo la portada. Portadas como la siguiente. Ya les voy a enseñar algunas de las portadas que yo, que yo hago. Por ejemplo, vamos a ver. Ok, esta es una portada. Pero no, no es esta la que les quería enseñar. Ok, vamos a ver. Aquí ahí tengo alguna portada. Miren, por ejemplo, esta es una portada que yo agregué. Son portadas ya preestablecidas, donde yo solo cambio ciertas cosas, ¿verdad? Cambio los títulos, los nombres. Y, pero yo primero elabore el documento. Y después, claro, cambié la, inserté la portada. Entonces, esto necesito que lo sepan, lo de las portadas. Y que también las portadas las podemos insertar en Word. O sea, no solo las que ya vienen preestablecidas. Por ejemplo, aquí, miren, yo me voy a insertar y me voy a portada. Y ya trae varias portadas. Aquí están. Estas son las portadas que trae por defecto. Se le ve que esto está. La orientación está horizontal. Ok, yo inserto una portada. Ya vienen portadas preestablecidas. Que son estas, estas. Pero imagínense utilizar la misma portada siempre. Entonces, yo esta que ustedes ven aquí, yo las he descargado. Todas las que están ahí, yo las he descargado. Miren que esta, es una portada. A ver. Esta es una portada que yo descargué. Creo que esta la, la tengo. También por acá. Esta es otra portada que yo, miren. Qué bonito seren los, los informes. Con ese tipo de portadas. Y no haciéndolas con las portadas que siempre lo hacemos. Aquí hay otra portada. Se sale de lo común. Y no se ven, no se ven mal. No se ven feas. Entonces, desde la portada tenemos que empezar a ser profesionales. Por ejemplo, aquí vienen portadas. Y si usted quiere ingresar una portada, simplemente la elige. ¿Verdad? Y ahora, ¿por qué creen que aquí dice Bayron Landero inmediatamente? Porque aquí en archivo, en opciones, aquí en general, y en el nombre del usuario, yo tengo Bayron Elilandero. Es más, ahí dice Bayron Elilandero Ramírez. Pero cuando yo le pongo el nombre aquí, ya me tomé ese nombre y automáticamente me lo pone aquí. Ahora, yo solo cambio los datos. Por ejemplo. Y aquí en la fecha, aquí yo solo elijo la fecha de hoy. Ya me la pone. Ok. Y ahí usted puede ingresar alguna imagen o lo que usted quiera o los demás datos. Ya tiene la portada. Mira, una portada muy elegante. Y pues usted ahí puede empezar a escribir lo que usted quiera. Ahora, quería enseñarle cómo buscar las portadas y cómo ponerlas. Cómo agregarlas, perdón. Voy a enseñarles dos cosas. Cómo buscar textos y cómo, perdón, fuentes y cómo buscar portadas. Las fuentes son el tipo de letra. O sea, es eso. Yo voy a escribir aquí. Bayron. Perdón. Yo me acuerdo que con escribir Bell. Ahí está. Ok. Bayron. Lo voy a poner en grande para que ustedes lo vean. Y aquí tenemos las fuentes o el tipo de letra. O sea, tenemos las que ya trae Word, que son aburridas porque son las mismas. O sea, pues las mismas aburren. Entonces, por ejemplo, yo descargo este tipo de fuentes para poder ver otro tipo de letra. Por ejemplo, en las portadas yo utilizo bastante este. A mí me encanta esta letra. Esta es la que yo utilizo siempre. Muy elegante esa letra. O si no utilizo esta, me gusta también. Y ahí, estas son letras que yo he descargado. Tengo más letras que yo he descargado. Que no vienen en Word. Ahora, estas sí, estas vienen en Word, pero son las mismas. Las que ya conocemos. Por ejemplo, si queremos poner un texto en caligrafía. Ya solo nos trae uno, creo que este. Pues no sé si ese también yo lo... O queremos poner algo, un texto gótico. No sé si trae algo gótico aquí. Este creo que es. Esto no se ve gótico. Ahí dice gótico, pero no es gótico. O sea, estos tipos de letras son muy aburridos. Cómo nosotros podemos descargar fuentes y que se instalen en Word. Y no solo en Word, sino que en todos los programas que utilicen fuentes. Como... Una vez que usted le instale la computadora, la fuente le va a servir en cualquier programa. En Photoshop, en CorelDRAW, en Word, en Excel, en PowerPoint, en todo. ¿Cómo buscamos esa fuente? Pues no nos vamos a Internet. En Internet, yo lo que quiero es que ustedes escriban. Voy a escribir esta dirección. Se escribe DAFON, así. Escribe DAFON. Fuente quiere decir lo mismo que tipo de letra. Y FOND es fuente en inglés. FOND. Entonces DAFOND, usted lo escribe en Google. DAFOND. Y la primera página que le aparece, donde dice descargar fuentes, ahí entra. En DAFOND. Ok. Una vez que está en DAFOND, fíjense que cada una, cada una de estas, eh, títulos, son tipos de letras. Tenemos letras de fantasía que terminan acá. Aspecto extranjero. Tecno. Bitmap. Es gótico. Básico. Script, que es caligrafía. Eh, estas son de aliens, animales, etcétera. Y estas son de días festivos. Ahora, en script, está caligrafía, escolar, manuscrito, brocha, garabato, graffiti. Todos estos tienen miles de letras o cientos de letras, cada una de estas opciones. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en fantasía, dice animación. Le doy un clic. Aquí aparece, miren, los tipos de letras. Ahora, si nosotros queremos probar estas letras con algún texto en específico, lo vamos a poner acá. Por ejemplo, voy a buscar cómo se vería mi nombre con esos tipos de letras. Si es eso lo que quiero escribir. O, por ejemplo, vamos a escribir instituto. Por ejemplo, siempre pongan acentos, porque hay tipos de letras que no le aceptan acentos. Entonces, yo escribo aquí en vista previa lo que yo quiero que se lea aquí para ver cómo se mira la fuente con ese texto que yo quiero. Y le voy a decir que me muestre 100, 200 fuentes por página. Y le doy enviar. O sea, así voy viendo. El tipo de letra con lo que yo escribí. Ok, esto es animación. Vamos a ver terror, por ejemplo. Ahí salen fuentes así de terror. Miren, por ejemplo, aquí esta fuente no tiene acento, porque Martínez lo escribí con acento, pero no sale la letra acentuada. Entonces, este tipo de letra no sirve para escribir acento. Para escribirlas con acento. Igual esta. Igual esta. De hecho, aquí la mayoría, esta sí tiene acento. Uno debe de buscar, siempre debe de poner un acento para ver qué letras acepta o no acepta con acento. Ok, voy a buscar, por ejemplo, en caligrafía. Vamos a buscar una letra que me guste. Ok, vamos a suponer que me gusta esta letra. Esta fuente. ¿Cómo hago para instalarla? Primero, la descargo. Donde dice descargar. Busco el lugar donde la voy a descargar. La voy a descargar en el escritorio. Y hay que ver, bueno, ahí la voy a empezar a descargar. Me voy al escritorio porque me la descargo en el escritorio. Y aquí la tengo. La fuente se llama Jesse. Está comprimida y tengo que darle clic derecho. Extraer aquí. O extraer en Jesse, cualquiera de estos dos. Y me va a crear una carpeta donde adentro está la fuente. Ok, aquí está la fuente. Lo voy a poner en forma de lista, así. Para que usted vea. La fuente es la que dice .otf. Ok. Siempre que aparezca ese. Si lo tiene en modo de lista. Le va a aparecer una paginita con una A. Esa es la fuente. Lo demás son imágenes. Entonces, ¿qué hace usted con la fuente? Clic derecho. Y le da. Instalar. Instalar. Ahora, fíjense que la letra se llama Jesse. Jesse Fund. Jesse Fund. Acuérdese de eso. Le doy clic derecho. Instalar. Y empieza a instalarlo en el sistema operativo. Ya la puede utilizar en cualquier programa. Jesse Fund se llama. Ahora, voy a regresar a Microsoft. Y voy a buscar esa fuente. Voy a seleccionar. Y voy a buscarla con Jesse. Jesse. Voy a ir a la Y. Está ordenada alfabéticamente. Jesse Fund. Creo que era esta. Miren. Y ahí está. Vamos a hacerla más grande. Vamos a ponerla en negrita. Y ahí tengo el tipo de letra que yo busqué. Ese tipo de letra era este. Igual vamos a buscar otro tipo de letra. Por ejemplo, vamos a verlo con brocha o pincel. Miren, por ejemplo, este me gusta. Y lo voy a dar descargar. Y lo doy guardar en el escritorio. Una vez que lo guardo en el escritorio, espero que descargue. Y voy a instalar la fuente, la que dice OTF. Se llama AAUBUS. Instalar. Y aquí instalada. Ni siquiera tengo que volver a abrir y cerrar el Word, sino que simplemente lo busco. Está con la H. AAUBUS. Aquí está. Y esta era. Así es la letra. Solo que está ahí negrita. Esa fue la letra que yo elegí. ¿Verdad? Que es este tipo de letras. Entonces, ustedes así pueden buscar. Miren, solo, por ejemplo, elegí brocha o pincel. Miren qué montón de letras hay. Bueno, si yo puedo decirle, yo hago mucho diseño gráfico. Y en el diseño gráfico, yo lo que más me tardo es en hacer, es en buscar fuentes. En buscar tipos de letras que sean bonitas. Eso es lo que más me tardo haciendo un diseño. Y miren, estos son doscientas, pero dentro de ahí, quince páginas de doscientas. Estamos hablando que son tres mil tipos de letras solo. De brocha. Ahora, esta que dice manuscrito. Son letras como que fuesen escritas a mano. Y también tenemos miles de ellas. Miren, hay cincuenta y tres. De estas hay más bien. Multiplica cincuenta por doscientos. Entonces, esa es la cantidad de fuentes que usted encuentra aquí. O sea, hay una infinidad de fuentes. Que es para tirar para arriba. Usted puede descargar el tipo de fuente que usted... ¿Cómo se guarda en el escritorio? Ok, vamos a descargar otro tipo de fuentes. Para que vean cómo se descarga. Vamos a buscar fuentes para el día de San Valentín. Miren, salen con corazoncitos. Ahí con corazoncitos. Vas a ver este con corazoncitos. Quiero esta fuente, esta fuente. ¿Cómo la descargo en el escritorio? Mire, descargar. Y me va a aparecer esta pantalla. Esta ventana. Y aquí en el lado izquierdo, usted selecciona escritorio. Ok, y le da guardar. Aquí va a empezársela a descargar. Y una vez que ya está descargado, como en este caso. Usted va al escritorio. Y ya la tiene aquí. Mire, en este caso se llama KL Cupi. Le doy clic derecho. Le doy extraer en. Me crea la carpeta. La abro y le doy clic derecho. Y le doy instalar. KL Cupi se llama. Ok, la voy a buscar. Aquí. Como KL. KL. Aquí está. Pues en este caso. Vamos a ver. Es que descargó la otra. Yo creo que sí, fíjese. Voy a ver. Voy a poner aquí. Yo aquí solo escribo, mire. KL. Yo creo que sí, descargué otra. Sí. La que estaba abajo, creo yo. Sí. Pero fíjese. Vamos a ver. Miren, no me la, no me, sí, no, no fue esa. Esta descargué, ¿verdad? Porque debió ser esta. Sí, esta es, ¿verdad? Porque se llama. Felix. Girl. O sea, para chicas. Ok, lo voy a descargar otra vez así. No sé si le quedó claro a la, a quien me preguntó cómo descargarlo en el escritorio. Eh, no sé por qué le sale comprar. Porque si está en esta página, en dafón.com, estas no son compradas, son gratis. Solo tiene que seguir los pasos que yo estoy siguiendo. Ok, lo extraigo. Si no, ahí le va a quedar otra vez el video para que lo vea. Se llama Phil, Phil's Girl. Ok, lo voy a instalar. Ok. Ok. No me sale. Ahí está. Ahí está la letra con corazoncitos. Vamos a poner otro nombre mejor. Nombre con corazoncitos. Miren, qué bonito se ve. Ok, entonces así descargamos fuentes. Yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero de la misma manera descargamos portadas. Esto lo vamos a ver mañana rapidito. Esto solo escribe portadas. De acuerdo para el Word que usted está utilizando. Portadas. Yo pongo portadas para Word 2019 o el Word que usted está utilizando. Por ejemplo, aquí me voy a las portadas y aquí hay varias portadas. Miren, portadas muy bonitas, donde solo las tiene que descargar. Incluso hay portadas por si usted está dando clases de historia o de química o si va a dejar o está haciendo una tarea sobre eso. Incluso aquí yo busco universitaria. Incluso aquí yo busco universitaria, portadas universitaria y me aparecen así. Por ejemplo, esta portada me gusta. Solo le doy clic y aquí tiene que decir enlace para descargar y me da el enlace. Y le doy dobla. Y ya empiezo a descargarla. Igual la descargo, la voy a descargar en el escritorio. Y ya me la descargó. Si yo me voy al escritorio, aquí dice portada. La voy a extraer. Y aquí la voy a ver. Me la tira en varios formatos, pero yo la que trabajo es en DocX, que es el formato normal que trabaja Word. Yo la puedo abrir. Y mire, la puedo ver, aquí está. Entonces, esta portada, yo, yo, para que me quede guardada en las portadas prediseñadas, yo tengo que venirme a darle seleccionar todo. Ok, aquí miren, seleccionar todo. Me voy a insertar y me voy a portada. Y en portada tengo que darle guardar selección en una galería de portadas. Y aquí escribo, por ejemplo, portada informática. Ok, y le doy a aceptar. Ahora, yo puedo cerrar y en un documento nuevo, en portadas, yo ya puedo ver que me aparece. Me tiene que aparecer aquí también en portada informática. Solo que creo que no me la, no la seleccioné toda. No le di seleccionar todo. Pero usted tiene que seleccionarla toda. Ok, aquí. Perdón, en inicio. Seleccionar. Seleccionar todo. Ahí. Y ahí le da insertar. Portada. Guardar en una selección. Y le voy a dar portada nueva. Le voy a poner. Vamos a ver si me la guarda ahora. Y aquí, ahora en las portadas me tiene que aparecer. Aquí está, mire, portada nueva. Ya me aparece la portada. Ok, entonces ahí tenemos la portada. ¿Verdad? Ya está aquí. Ya está en las portadas que vienen predefinidas. No sé si tienes alguna duda con respecto a guardar portadas y a guardar fuentes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Sabe qué? Van a ser esos trabajos que les voy a dejar. Van a ser súper profesionales. No hay preguntas. Por mi parte, todo es claro, Lee. Excelente, Melissa. El día de mañana, que hoy no me dio tiempo porque era lo que íbamos a ver, era, miren, la tarea, la primera actividad va a consistir en hacer una investigación sobre las normas APA. Esas normas ustedes las tienen que tener muy claras, ¿verdad? Y ya que vamos a trabajar en Word, me corresponde enseñarles las normas APA. Por lo menos las cosas principales de las normas APA en el uso de Word. O sea, Word, ya la norma APA le dice que usted tiene que trabajar con una fuente Arial número 12. Ya la norma APA se lo establece para cualquier documento formal que usted va a hacer. Ya le dice cómo usted va a hacer una referencia de la bibliografía. Y las normas APA, con las normas APA también, vamos a ver un montón de cosas que se hacen en Word. Y mañana vamos a ver lo de los índices automáticos. Usted va a crear un índice y ese índice va a estar vinculado. Y al darle clic a un tema lo va a llevar al tema en la página. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos vemos mañana y pues la clase la está recibiendo más claro. Muchas gracias, Lick. A la orden, que tengan buenas tardes y nos vemos el día de mañana. Hasta que ahora va a estar la actividad, Lick. Miren, es que la actividad, solo le voy a dejar una actividad. Y te la voy a poner hasta mañana porque hasta que les enseñe lo que les voy a enseñar mañana, quiero dejárselas para que le apliquen todo lo que hemos visto. Ok. Ok, está bien. Lo que voy a poner ahorita solo es el video, nada más. Para que lo vuelvan a ver por cualquier cosa. Ok, gracias. Ok, buenas tardes. Gracias, Lick. Entonces hoy no haríamos actividad, ¿verdad, Lick? Sí, no hay actividad. Para mañana la voy a poner. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Lick. A la orden, que las tardes.